En economía, una variable es una magnitud que cuantifica diferentes conceptos económicos con la idea de analizarlos numéricamente. Las variables, según qué valores toman o cómo los toman, se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo, con respecto al tiempo, nos encontramos con las variables flujo y las variables stock. Las variables flujo son aquellas que miden cantidades por periodos de tiempo. Es decir, estas variables cuantifican cuánta cantidad de algo ha habido durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, una variable flujo podría ser la renta anual que una persona gana, ya que mide cuántos ingresos ha generado esa persona durante un año. La principal característica de las variables flujo es que no son acumulativas ya que se reinician para el siguiente periodo de tiempo. Es decir, cuando se pasa al siguiente periodo de tiempo, las variables flujo se convierten en cero y a medida que vaya pasando el tiempo dentro de ese periodo, su valor irá variando. Por ejemplo, si decimos que una persona ganó 10.000$ durante 2020, esos 10.000$ se quedarán en ese año y cuando comience el 2021, el valor de esa variable se volverá a cero y a medida que vaya pasando el 2021, su valor será incrementando según lo que vaya ganando esa persona durante este año. Por otro lado, las variables stock son aquellas que representan la cantidad total de algo en un momento determinado. Por ejemplo, la riqueza de una persona es una variable stock ya que representa el valor de todas las posesiones y bienes que esa persona tiene en un momento determinado. La principal característica de las variables stock es que son acumulativas ya que el valor que va teniendo la variable en cada momento se acumula para el siguiente momento. En el ejemplo de la riqueza, el valor que tenga esta variable en un momento de tiempo se acumulará para el valor que tomará la variable en el siguiente momento de tiempo. Hay que decir que las variables flujo y stock se encuentran relacionadas ya que en cierto sentido toda variable stock tiene sus respectivas variables flujo que hacen que disminuya o se incremente. Evidentemente, las variables stock, al ser la acumulación de algo, esa acumulación tiene que ser llenada o vaciada por una variable de flujo. Por ejemplo, la renta que una persona gana sería una variable flujo de la variable stock riqueza. Obviamente, la renta que una persona va ganando sería el grifo que hace que su riqueza crezca. No obstante, las variables flujo también pueden hacer que una variable stock disminuya su valor o cantidad, es decir, también podrían funcionar como un desagüe. Por ejemplo, el número de personas con empleo que tiene un país sería una variable stock stock y sus respectivas variables flujo podrían ser el número de personas que consiguieron empleo durante un año y el número de personas que perdió el empleo en el mismo año. La primera de estas variables sería un grifo ya que hace que haya más personas con empleo. Sin embargo, la segunda sería un desagüe ya que hace que la cantidad de personas con empleo sea menor. En el caso de la renta y la riqueza, el gasto anual que una persona tiene sería una variable flujo que funcionaría como un desagüe con respecto a la variable stock riqueza. Y esto sería todo acerca de las variables flujo y variables stock y su relación. Dice en el análisis de lo que tiene que estar contigo. ¡Gracias por ver este caso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver este video!